Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Astronier Y veis que tengo cositas por aquí Y el ratón por aquí flipando Pero bueno Vale, hemos puesto esto, esto es algo básico que podemos encontrar Cada vez que matamos a cualquiera de las plantas esas que nos escupen Y al investigar aquí Son 195 Uno de estos, un par de estos que me he encontrado Que dan, bueno pues ahí están Dan algo Perfecto Y luego por último me he encontrado uno de estos Porque me he cogido el camión Me lo he intentado traer para acá Lo que he llegado es precisamente a la que no encontrábamos Que ilusión Pero bueno, para que veáis una cosa Cuando las investigamos suelen dar 300, 400, algo así Y cuando las ponemos aquí 750 Así que ni tan mal A putada es que no tengo energía suficiente para que todo vaya a full Que eso es una putada, pero bueno Lo que quiero ahora mismo es poder investigar el taladro tocho Espérate que me he pasado Este El taladro de... El mod nivel 3 Que es el de diamante Y así Cogemos el diamante Aquel que tenemos allí Muerto del asco Y lo usamos Que se hace relativamente fácil Se hace con grafeno Se hace con 2 de grafeno ¿Dónde estaba? Aquí, 2 de grafeno sin más O sea, solamente pone 2 de grafeno Y no necesita nada más Lo cual es bien Porque grafeno no es difícil de hacer Grafeno... Grafito y hidracina Y gracias al... Gracias a esto podemos traer bastante por ciento Mientras iba paseando por allí He seguido recogiendo chatarra Y voy petado O sea, desde el punto que me he tenido que dejar Uno de... Uno de chatarra por ahí perdido Así que guapísimo Me gustaría también investigar el propulsor de hidracina Pero eso por ahora no va a ser posible Porque necesito bastante investigación Como podéis ver pide 3.000 Y los primeros 3.000 los quiero para poder llegar hasta abajo Así que... Tendremos que esperarnos A ver si lo hace Hago el mod de nivel 3 Madre mía, se ha muerto todo A ver si se hace de día pronto Que no tiene mucha pinta Bueno... No nos tiene que quedar mucho Vamos a quitarnos este Que no llevaba yo todos Vamos a pillar Dos de estos Hacemos otro par de anclajes Por cierto, el oxígeno no lo voy a usar No lo necesito A ver, si lo necesito Pero no lo vamos a usar Así que para el caso Da lo mismo Y llevamos más anclaje Yo que sé Ay mierda La luz de trabajo Me cago en... Se me ha olvidado Pues mientras eso Vamos a ir a por la luz de trabajo Por cierto Le he puesto la batería aquí al... Al tractor Así que vamos a llevarnos el tractor En un flash Vamos a llevarnos el tractor Y... Como le he puesto la batería Pues me da para ir y volver Más o menos Me ha dado para volver Así que... Digo yo que me dará para ir y volver ahora Imagino Por cierto, es por aquí en medio O sea, yo no sé por qué intento Seguir el camino Marcado Si es por aquí en medio Sin más Ha sido un reto Coño, voy más rápido Es flipante Como el tractor Cuando va solo Va a una velocidad normal En la que se puede manejar y tal Y cuando lo llevas a... Y cuando lo llevas con el... Este, ¿cómo se llama? Con el... Con más... Con... A modo de tren Va toda hostia Y es imposible de manejar Porque va pegando saltos por todo Va... No es manejable Sin embargo Todos los vehículos estos en solitario Son súper manejables Pero cuando los unes a camión A... A tren Mejor dicho Son... Son imposibles de manejar Es rarísimo Yee Bueno, por aquí abajo Vale Aquí abajo se puede quedar Es más me viene bien Porque encima Me da oxígeno Pues ahora me he quedado en este Que un pared Me he quedado en el 6 Pues nada Perdón Que me pica la nariz Voy a tener que estornudar al final Macho Que tostón Vale Me he dejado aquí La luz de trabajo Lo demás Como podéis ver Por cierto Voy a coger No voy a tener para coger chatarra Verdad Eh... Puedo llevar un par ¿Veis? Lo llevo petado otra vez Míralo Lo llevo petadísimo Vamos a coger algo de chatarra Y nos la llevamos Y... La luz de trabajo Vale Con esto ya estamos Bien Supongo Ah, mierda La subida está en el otro lado Jejeje Pues vámonos Vámonos al 3 Y a ver si en este vídeo Conseguimos ya bajar hasta el fondo Macho Porque yo quiero llegar ya Y activar la parte de abajo Y nos quitamos este planeta ya del todo Al 100% Que yo creo que ya va tocando Que llevo ya un huevo de episodios Y entre pitos y flautas Macho No... No Luego los siguientes serán más fáciles Este es más complicado por lo que es Pero los siguientes serán más sencillos De hacer porque ya tendremos casi todo investigado Casi todo lo que necesitamos Entonces van a ser más sencillos de hacer Pero bueno Por ahora Pues eso Vamos a lo que vamos Que es... Allígan hasta abajo Ya tenemos la nave tocha Así que Mira Una cosa que tenemos hecha Que tampoco está mal La verdad Lo bueno que tienes que para volver Si que tienes un... La señalización de donde tienes tu casa Y las naves Lo cual es bien Yo me pregunto si por ejemplo Si utilizamos el motor de... De combustible De combustible sólido Si tiene algún problema El hecho de que... La nave sea más grande Influye eso en algo Me ha aguantado un huevo la batería No tiene nada de batería suya interna Pues de hecho nos ha ido para ir y volver Y ha aguantado de sobra Aquí Aquí mismo lo enchufo Para que se cargue Vale En teoría Yo creo Que si estos dos han terminado Esto debería poder investigarlo En la mochila llena Me cago en... Ah vale Si porque tengo que vaciar el... Esto que me he traído Eh no Ponme... Claro Algo así No Algo que sea uno a uno Para poder petarlo Mira monio además No nos vendría nada mal pedirlo Pero por ahora me voy a esperar Vale Vamos a pillar el diamante Que tenemos aquí Eh... Vamos a investigar Esto que como veis ya hemos pasado los 3000 Investigamos el mod de taladro El tocho Y ahora deberíamos poder hacerlo Aquí ¿No? Es aquí ¿No? Sí Aquí es Hala Hacernos un diamante Un mod de diamante Ahí de puta madre Vale Vale pues La cosa es que quitamos este Y ponemos este Ahora que este tiene que gastar energía Que va a dar gusto verlo Seguro A ver como No se Parece que va un poco igual ¿No? Vale pues nada Vamos para abajo Tengo... Tengo que hacer más anclajes ¿Puede? Voy a petarme de anclajes Total Lo único que puede ser Es que encuentre algo de cobre Por el camino Y bueno Mientras vamos Gastando anclajes Seguramente Se... Se vayan haciendo Así que ni tan mal Pues... ¡Ey! Así Me he cogido de más Ah vale Porque uno directamente Se ha puesto abajo Vale claro Cierto Vale vamos para abajo Y vamos a intentar no morir Que eso estaría bien Aunque va a ser complicado Eh mira si te... Ostras La cámara lo flipa un fuerte Vamos a aprovechar para parar Vale Vamos a parar un poquito Porque esto va demasiado rápido Para la cámara So... Solo con... Solo con andar ya Se lanza Quiento ahí Quiento ahí un poco Eh 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 Esto están desconectados No sé muy bien por qué Pero están desconectados ¿Por qué? Vamos a poner uno aquí en medio Vale Ahí Ahora sí Y aquí hay uno aquí en medio Que no sé muy bien qué pinta Eh Quieto 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 Este para mí Y además Está ahí en medio Y tampoco se conecta con nada Lo cual Es raro Porque debería haberse conectado En teoría ¿no? Digo yo Vamos a bajar un pelín más rápido Vamos a ver Vamos a ir frenando Además mira Aquí está ya el cambio de dirección Vamos para abajo otra vez Por aquí me quedé ¿no? Por aquí más o menos Eh 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 Ah pues no Baje bastante más Creía yo que estaba más arriba todavía Vale Me atacan Hijos de fruta Por aquí hice ya otro cambio de dirección, ¿verdad? Correcto Pero por aquí no puse ningún palito ya No Vale, nos quedamos aquí, ¿verdad? Por lo que veo Ah, la putada es que ahora mismo no tengo para Me voy a quedar sin enseguida Míralo Y estas setas, ¿tos raras? No son como las de arriba, ¿eh? Estas son distintas Vamos a romper esto, por ejemplo, para ir pillando Joder, que estoy sin energía, ¿verdad? Claro Me he separado lo suficiente para no estar conectado Vamos a pioner otro Pioner, digo Vamos a poner otro aquí Y otro aquí Vale Perfecto Qué ecos, chaval Mola porque hasta los sonidos propios de la mochila y tal Son reales Realmente existen en el juego ¿Sabéis? Debemos estar ya muy cerca del centro Porque fijad la gravedad Fijad lo que tardo en caer Es que no caigo O sea, el salto es enorme Vale No te caigas Quédate aquí Compañero Vamos a bajar hacia allá Sí Yo creo que hacia allá es mejor Llegaré antes a la pared Prefiero llegar antes a la pared Porque cuanto antes lleguemos a la pared Antes puedo volver a recibir otra vez recursos Ahí está ¡Ey! Mira, me gusta esta siguiente bajada Nos vamos a quedar con esta inclinación Y ya me he quedado sin otra vez Tío Vamos a pillar de por aquí Se llena bastante rápido Igual al ser este un material más duro Igual influye en ese sentido Puede ser Vale Vamos a seguir bajando Yo no sé hasta dónde tengo que llegar No tengo ni idea A ver Imagino que hasta el centro, ¿no? Pero yo que sé Hasta el centro del planeta Joder, sin energía Bueno Me he ido en a tomar por culo Ahí ya tenemos luz otra vez Otro por aquí Porque siempre me olvido de ir poniendo los palitos Vale Sigo sin ver nada Que me parezca que estoy llegando al centro Así que eso no me gusta Pero bueno Vale, sigamos bajando Espérate Me choco arriba, tío Yo no sé Esto lo han hecho un poco mal en ese sentido Ponte ahí, hombre Debería poder cavar como mínimo tu altura Ese estaría guay Vale Como ahora consumimos energía más rápido, creo Cuando nos desconectamos Se nota enseguida, ¿veis? Se oye enseguida Vamos a coger esta inclinación ahora Vamos a bajar un poquito más Otro por ahí Algún día llegaremos, no sé Supongo Aún así le cuesta un huevo, ¿eh? Míralo Le cuesta una puñetera barbaridad Y eso que llevo el mod 3 Igual debería hacer el mod de potencia O alguno de esos Que son más No sé Ahí me desconecto No sé, me gustaría llegar a algún sitio De hecho Yo personalmente hubiera acabado de invertigar Lo que pasa es que Ante la posibilidad de hostiarte muy fuerte No sé Como que paso Vale Vamos a poner otro aquí No es lo ideal Pero Vamos a poner otro ahí No sé Voy a hacerlo así un poco más forzado Vale Ahí parece que empezamos a ver algo más Vamos a suavizar esta bajada Así No Demasiado suave Eh, quieto ahí Bueno Este ya no llega Ay, la cámara Vale Vale Ahora necesito bajar Necesito cargarme aquello, ¿vale? Pero En principio necesitamos bajar Vale Igual esto es demasiado inclinado, eh También te lo digo Así como idea Pues me estoy escurriendo Solo por estar aquí Vale Vamos a intentar Hacer esto un pelín más Menos Brusco Una cosa así Pero un fallo mío, macho Es que nunca sé Cómo hacer las cosas Vale El llano sería Ahí Nada Que no veo nada Que me diga Este estás acercando al centro, eh Yo digo que Habrá que Tendremos que ver algo, ¿no? Uh, ¿eso qué es? ¿Eso de allí qué es? ¿Esa mierda qué es? Yo quiero esa mierda Vamos a ver qué es Yo quiero esa mierda Vale, vamos a seguir Por aquí Así un poco ¿Vale? Vamos a seguir así un poquito Vamos a ir yendo además Hacia esa mierda Coño Que ni esto se queda bien Quédate bien, hombre Eso de allí Arriba derecha Del grafito, ¿no? Creo Como siga bajando esta velocidad No bajo, eh Vale, vamos a intentar Inclinar un poco más Con este, por ejemplo Que parece un poco más Pendiente Sí Me gusta, me gusta Me gusta esta inclinación Uh Eso sí me interesa Eso tiene que ser algo Relativo a lo del centro, ¿no? Digo yo Eso tiene algo que ver Vamos Debe Si no, no tiene ningún sentido Que esté eso ahí ¡Ay! No me entero de cada... No me desconecto Es que ni me fijo, macho Yo no sé Ahí sí Vale ¿Eso tiene Que ver algo Con el centro? Sí, ¿no? Tiene que ver algo Digo yo ¿No? O sea, es que no tiene ningún sentido Que estés así tal cual Vale Vale, ¿y esto qué narices es? Me pone un símbolo todo raro ¡Astronio! Toma Ah, pues sigue habiendo astronio Yo creía que esto ya no iba a haber Toma Uno de astronio Esto se podrá investigar, ¿no? Porque creo que no vale para nada más ¡Ey! Ya me he quedado sin huecos ¿Seriously? Vale Pues Aquí veo un símbolo Y veo como una cosa extraña Y va Creo que es una de las que abrimos, ¿no? ¿No? Pues esto es el propio centro, ¿no? ¿Esto qué leches es? ¡Eh! Me he bloqueado con el astronio ¡Maldito seas astronio! No me dejas pasar Vale Aquí hay cosas que no podríamos subir, ¿eh? Pero Estos son restos ¿Vale? Esto es resto Que se puede recuperar O sea, lo podemos triturar Vale, chachi Esto Esto es funcional Vale Esto lo podemos Vale Ahora sí lo podemos coger Porque antes no ¿Tengo más huecos aquí? No Ah, vale Porque no tengo más huecos Vale, vale Pues vamos a subir Yo quiero ver lo del astronio Esto cuánto investiga Aunque bueno Igual Debería pasar de esto por ahora Y seguir bajando Que es mi intención En principio A ver a dónde me lleva esto ¡Ehhh! ¡Ay, mierda! Se me ha jodido el 360 Bueno, el El 900 Porque lleva pa' tres vueltas Yo creo Esto Y si que vamos directamente Por aquí pa' abajo ¿Qué pasa? ¿Esto a dónde coño va? Bueno, si se quedan aquí Ya lo recogeremos tarde Pero ¿Esto a dónde narices me lleva? ¿O esto a dónde narices lleva? Sin energía ya Joder ¡Ay, mierda! ¿Será esto lo que me lleve al centro? Quizás Puede ser Vale Espérate ahí, compañero Pero es que es una bajada muy No sé Muy rara, ¿no? Igual tiene Espérate Porque parece que va Tiene varias cáparas Igual podemos aprovechar Algunas de esas caras Para bajar Mira Pues sí Podríamos usarlo así Realmente Pero claro Entonces necesitaríamos Suavizar la bajada A ver Vamos a entrar desde aquí Así Ahí Cojonudo Esto aquí Vale Pero necesito suavizar La bajada más Para que el astroneo No me moleste Se va así Ole Qué bien Qué virguería Eh Quieto No vayas tan rápido Eh ¿Qué ha pasado? ¿What? ¿Ha cambiado la gravedad? ¿Ha cambiado la gravedad? ¿Y por qué me tiras esto en la cabeza? ¿Ha cambiado la gravedad aquí? ¿En este punto? ¿Y si salto aquí? Nada Que me atrae Me atrae hacia él Ahora me he cambiado Uli Qué movida Vale Pues entonces podemos cavar pegado a esto Hostia Pues eso es cojonudo Vale Pues vale Vale Perfecto 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 Pues entonces Ni siquiera tengo Con hacer así me vale Uli Vale Eh Un palito de estos Y vamos a ir cavando para allá Vamos a ir limpiando la zona esta Vamos a ir avanzando por esto No sé a dónde me he llevado Pero me ha cambiado la gravedad El punto donde se encuentra la gravedad Así que me vale Me ayuda a avanzar Esto es una putada Porque ya hay astro y no me deja cogerlo Vale Vamos a quedarnos Uh Y este Y esta cosa Ah que va Va enroscándose Buah Pues esto va a ser una fumada Si va girando Esto va a ser una fumada importante Qué coño What the hell Qué mierda es esto Esto es el núcleo Encuentro con Con el infinito Logro desbloqueado Toma ya Encuentro con el infinito Madre mía Qué fumada Va a ser andar por aquí Ah Mestre Bueno Por lo menos vamos avanzando Joder Sería no soy capaz de dar dos pasos bien Uy Que me caigo Me caigo Me caigo Vale Me caigo pero no me caigo Vale Y cómo coño vuelvo yo aquí ahora A esta especie de lengua No vuelvo eh Ah sí, sí, sí Sí que puedo volver Vale, vale, vale Me gusta Pues a ver cómo bajo yo aquí ahora Vale Tengo que probar así Por ejemplo A ver qué pasa Uh, mola Vale Pues aquí es donde se activa Por lo que he visto en los vídeos De otra peña Y aquí Es donde se consigue Lo que necesitamos Vale Aquí no ha llegado Vamos a poner uno en el medio Aquí Y otro aquí Y ya estaría Vale Y aquí es donde hay que poner el cuarzo En principio, ¿no? Míralo Ya lo ha activado Coño, ya se ha activado tan fácil Y sí, bro Pues hay que poner otro Ya este debería saltar Un Ves, tenemos uno Y tenemos otro Y esto ya está activado En teoría No hay que hacer nada ahí arriba O tengo que poner uno de estos ahí Creo que sí que tenía que poner uno de estos ahí Creo No, el símbolo es este, ¿no? Entonces tendría que poner uno de estos Y con esto lo activamos Del todo, ¿no? Toma ya Silva Despertado Ah, y aquí es donde me aparece esto Y ya vemos que Uh, y esto Modo tenue Elevación cósmica Anda Mira tú que bien Entonces ya tenemos Todo Silva Despertado Porque hemos llegado Al nodo de origen ¿Vale? Vale, perfecto Chachi Vale Pues quiero volver para atrás No por nada Sino porque quiero recoger Todo lo que pueda de ahí Uh ¿Ahí llego? Sí Sí que llego Ole Pero me voy a poner en el lado que he venido Que es este de aquí Chachi Eh, pues hemos activado por fin Silva El primer planeta activado Lleva siendo hora Tenía ganitas Ya tenemos Un espacio libre No, dos espacios libres de hecho Lo, 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 lo Y me puedo llevar prácticamente Todo lo que he cogido de aquí Wehe Ahí está No, prácticamente todo no Me lo quiero llevar todo Pero va a ser complicadete Pero bueno Podemos dejar aquí Anclajes Porque los anclajes Es que no salen por las orejas Es que A ver Yo no lo quiero decir Así por lo menos No lo quería decir tan directamente Pero yo sé que el Astronio se investiga de puta madre ¿Vale? Da un grado de investigación Bastante alto Entonces nos interesa Tener Astronio ¿Vale? Así que Seguramente para investigar Haré viajes Subiré y bajaré Subiré y bajaré ¿Cuánto llevo? Dos, cuatro, seis Me hubiera gustado subirme ocho Pero bueno Bueno, siempre puedo hacer yo más viajes Por mi cuenta y riego ¿En serio? ¿Lo he dejado así esto así de mal? Vale Como no hay gravedad Podemos permitirnos algunos escalones Coño ya Con los techos de mierda Me tienen los techos hasta las narices Ah, y te apagas Y tenéis los cojones de apagaros Si es que tenéis que engancharlos abajo No al techo Es que yo no sé Míralo Es que se enganchan al techo Yo creo Pero se han enganchado siempre a los techos Por eso se quedan ahí en el aire No se quedan enganchados al suelo Míralo Bueno va Vamos a salir Que es lo que me interesa Y vamos a ver si mi teoría sobre el Astronio Era correcta Pues yo tenía entendido Que se investigaba muy bien Vale Esto De aquí lo podemos quitar ¿Vale? Porque hemos bajado para el lateral Y hemos llegado donde quería Así que a mí me vale De hecho aquí Lo que vamos a hacer es Levantar un poco Para hacer así un poco A modo de curva Curva Vale Eso por ahí Aquí lo que voy a hacer Es ampliar para acá Para que tenga más espacio Pero luego bajaremos a toda hostia Sin darnos cuenta Y no quiero morir fuertemente Quiero morir solo un poquito Aquí tenemos la curva esta Y aquí ya seguimos subiendo Pues de haber seguido subiendo Igual hubiéramos Perdón Por darle el micro Hubiéramos seguido avanzando Pero no hubiéramos llegado Donde nosotros O como nosotros queríamos Bueno Espérate Voy a agachar un poco la cámara Que no se vaya chocando Con todo el techo Porque esto es una fiesta Setitas Pedazos setas Tío Esta zona de setas No la entiendo mucho O sea mola Porque visualmente mola Pero ¿Qué sentido tiene? ¿Estará solo en silva? ¿O estar en todos los planetas? ¿O cómo está eso? ¿Eso qué es? Amonio Amonio No tengo espacio Para coger amonio Ay Lo hice tan inclinado Que tengo que ir pegando saltos Flipante Yo flipo Tengo que ir pegando saltos Salto Salto Y encima tengo Hice el túnel De la altura justa En la que encima Pegar un salto No me es fácil tampoco Así que Ole yo El astrón Creo que no vale Para un mejor más De hecho no lo puedes Ni quemar Ni nada Creo Salta Salta Oye ¿Se puede quemar el astrón? O sea ¿Hay astrón refinado O algo así? Venga Hombre Venga Va Vamos Va Vamos 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 Venga Va Dale Sube Venga Vale Ahora sí ¿No? Me entiendo Ahí sí Venga va Corre Como el viento perdigón Es una putada Porque lo ideal Sería ir haciendo tubo Pero claro Para asegurarte De que sigues Haciendo un camino Todo el rato Es que vayas haciendo esto Vayas alisando Por así decirlo Entonces La putada es que la altura Cuando haces tubo La altura es perfecta Cabes de sobra Pero cuando vas alisando terreno La altura Va justito Como podemos ver Pero bueno Ya estamos fuera Vale Y me he llevado una cosa de estas Y vamos a ver Si mi teoría Sobre el astrónio O sea Lo que yo recuerdo Del astrónio Era Era correcto Vamos a dejarlo ahí Porque no nos hace falta Para nada Investigar astrónio Mil En dos minutos y medio Esto es una burrada De investigación Vamos a ponerlos todos Además Y veis A lo que prefería Esto hay que investigar A full Mil De investigación Por el astrónio Por aquí en un momento Pues cuatro mil En dos minutos y medio ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Mira, mira Producción de bytes Mil seiscientos bytes Por minuto Flipas ¿Qué queréis que investigamos? ¿Qué queréis que investigamos? Podemos investigarlo todo ¿Qué queréis? Hacemos el mod de taladero El tocho Y hago otro diamante Bueno, tengo que hacer Otro diamante Porque esto me va a venir bien Luego más adelante Pero, por ejemplo ¿Qué más queríamos investigar por ahí? Había algo que nos quedaba Por ahí pendiente ¿Era por aquí? No Por aquí lo tenemos ya todo El coche este Me da igual El rover Me da igual La impresora grande El RTG Tenemos que llegar a los diez mil Para hacer un RTG ¿Cómo se hacía el RTG? Esto ya lo tenemos Esto me da un poco lo mismo ¿Cómo se hacía el RTG? Era aquí, ¿no? Aquí se hace el del oxígeno Que es aluminio y cerámica Es muy sencillo de hacer Pero hay que hacer el otro El tocho El RTG Este El de diez mil Aleación de nanocarbono Y uno de litio No tenemos ni una cosa Ni la otra Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues por lo pronto Esto aquí Esto aquí Y vamos a ver Qué necesitamos para hacer Aleación de nanocarbono ¿Vale? Que es lo primero Que me interesa Aleación de nanocarbono Que es el último Si no me equivoco Necesitamos aleación de titanio Y acero Y para eso necesitamos helio Que helio Si no recuerdo mal En este planeta No había Pues hidrógeno Argon no Metano no Nitrógeno sí Azufre no Y helio no Vale, o sea Vale, o sea que tendremos Que coger la nave Y irnos a otro planeta Pues entonces lo primero Y antes que nada Más importante Va a ser hacerse El Mira, mira, mira Qué velocidad de subida Flipas Va a ser hacerse El otro motor Este El de hidracina Motor de hidracina Vale Y necesitamos Aleación de No ¿Cómo? ¿Cómo es? Aleación de titanio Y tungsteno Tungsteno creo que todavía No nos queda Creo que algo de esto Es tungsteno Correcto Aleación de titanio Hemos dicho que Aleación de titanio Era Aluminio No, esto es aleación De aluminio Aleación de titanio Aquí está Titanio Que no tenemos Nitrógeno Que sí tenemos Y grafeno Que tendríamos que hacer Pero bueno Se hace fácil Realmente El grafeno Se hace con hidracina Vamos a hacer Hidracina En cuanto la encuentre aquí Dos de amonio Vale, vamos a pedir amonio Ah, mira No, tenemos dos de amonio No, me sobra el El aluminio No, gracias Déjalo el ahí Se ve que pedí de más Y no me di ni cuenta Bien Vale, pues esto Aquí Y este Aquí Y que necesitamos Hidrógeno No me queda hidrógeno ¿Qué dices? Lo he consumido ya todo Pues sanme hidrógeno Buah Le va a costar Una barbaridad Mientras esté investigando Además Ni te cuento ¿A cuánto va a dar la investigación? A 400 Uf O sea que ya Ciento y pico Pero porque alguno ha terminado Porque ha bajado la velocidad Porque ha bajado la velocidad A lo bestia O a pimpamente Mira, uno que ha terminado Ole Pues tu trabajo No ha terminado Compañero Tienes Uno más Que investigar A marchas forzadas Pero tienes uno más Que investigar En cuanto salga de día Esto va a ir a full Pero claro Hasta que no salga de día Nada Esto va más lento Que la madre que lo parió Y más si encima Hemos añadido lo del condensador De atmósfera Que eso es Eso es veneno Para esto Míralo No ha hecho ni una carga aún Está ahí cargando todavía Ah mira Las placas solares Ya se han encendido Si las placas solares Se encienden Esto acelera De hecho Podemos ver Lo que ahora estamos En 1200 de producción De investigación Vale Quiero que se cargue Una entera Míralo Si es que ya está Empiezan a generar Y todo Empiezan a generar Un excedente Y todo 400 Eso quiere decir Que ya solo queda Uno o dos Investigando Otra carga Bueno Un puñado Realmente Aunque el hecho De que sea solo capaz De conseguir Un elemento Y esto mola Porque me fijé La primera vez Que fijad Esto El manómetro Este que tiene aquí Va como subiendo presión Subiendo presión Subiendo presión Y conforme llega Al punto rojo Entonces lo descarga Y se paró Vale Y este lo ponemos aquí Y lo tenemos ya Para usar aquí Vale pues Hemos dicho Que necesitamos Hidracina Hemos dicho Que necesitamos Grafito Grafito ¿Ves? Grafito no tengo aquí Pero tengo en el coche En el coche Que no he conseguido Traerme Tengo grafito ¿Puedo generar grafito aquí? Si puedo generar grafito aquí No me complico ¿Podemos hacer grafito aquí? Poco Solo dos Pero bueno Podemos hacer Así que me vale Toma Esto pa' ti Y esto Pa' ti Solo podemos hacer uno ahora Pues espérate Que aquí Tengo que tener más Toma un poquito más Hazme dos Dos de grafito Por lo menos Yo que sé Que menos Que dos Vale Me hace ahí dos de grafito Con esos dos de grafito Hacemos grafeno ¿Vale? Ahora que tenemos hidracina Aquí está grafeno Con uno de grafito Y luego Para la acción de titanio Tenemos el hidrógeno Y necesitamos grafeno y titanio Que titanio Si que tenemos que ir pidiéndolo ya Porque de eso si que no tengo Así que A ver Titania Titanita Así pedimos tres Realmente solo quiero uno Creo Así que vamos a guardar Los otros dos Y así pedimos uno Pues uno Vale Marchando Vale Vamos haciendo cositas Hidracina Hidracina Grafeno Toma A funcionar Grafeno Luego me hará más falta Pero por ahora Vamos a estar así Vale Ahora tengo que coger el titanio Y quemarlo Que eso No está todavía terminado Esto que es Carburo de tungsteno Vale Pues tenemos ahí Carburo de tungsteno Que tampoco viene mal A ver si vuelve este Ya con el titanio No sé por dónde viene nunca Siempre me pilla No lo veo ni venir Mira ahí viene ya No lo he visto Me quedé con las ganitas Vale Dame la titanita La vamos a refinar Madre mía Es que el El este se procesa Tan jodidamente ¿Esto se puede quemar? Voy a ver si se puede quemar Si se puede quemar Lo pruebo A ver quemado A ver qué pasa Pero si no se puede quemar Pues nada Lo recuerdo Como si punto A ver Titanio tenemos ahí ya Prácticamente Y se para Sí Se para O sea que no se puede quemar No se puede procesar Parece el amonio Así que solo se puede investigar Y que nos siga dando Mil vites Puta madre Vale esto por aquí Eh Me hostia Vale no Espérate Si lo podemos lader así Aquí Aleación de titanio Tírale Lo que no me acuerdo es Ahora estoy haciendo todo esto Pero ya no me acuerdo Ni para qué era Ah para el Propulsor este Y tú un steno Vale genial O sea que una vez que haga esto Ya Ya lo tengo ¿no? Sí O sea es esto Y esto Y ahora tú Propulsor de hidracina Y ya está Ahora sería solamente Conseguir amonio Lo que pasa es que son dos de amonio Por cada uno Que es la putada Vale Tenemos para uno Pero si ahora le pongo el amonio Por ejemplo Dice que no tenemos Ni para ni ninguno Este es el propulsor de hidracina Pues este es el que me voy a llevar yo Para ponerlo aquí en el tochaco Este Que yo creo que es el más mejor Porque no se rompe Y es el otro sí Vamos a abrirlo Antes esto tenía un depósito grande Pero ahora parece ser que solo los tienes que dejar puestos O algo así Tres de hidracina Le caben ¿No? ¿O son cuatro? Tres Tres Parecen tres Tres de hidracina Vale Pues vamos a preparar hidracina Yo que sé Aunque sea La pediríamos con chatarra Aunque sea Necesito Para hidracina Necesito dos por cada uno Así que Es una putada Amonio Vale No Pero ese Dos por cada uno Me necesitaría seis No tenemos tanto En principio No tenemos tanto Aquí Si voy al camión Ahora mismo traigo un huevo Y parte del otro No Quería coger este Tengo para pedir cinco Pedir cinco nada más Un poco me La verdad Va Pídeme cinco Ya pediremos el sexto cuando pueda No sé ¿Qué se le va a hacer? Vale Pues me tengo que hacer uno de estos Condensador atmosférico Y ponerlo en los planetas En los que Bueno, uno no Si hay un planeta Porque creo que había uno Que tenía varios A ver Un momento Planetas Vamos aquí que tenemos Datos atmosféricos Gases Hidrógeno y nitrógeno ¿Vale? En de solo Ninguno Aquí Hidrógeno y azufre En calidor Hidrógeno y azufre Azufre me interesa Hidrógeno Argón y nitrógeno Solo tienen argón Realmente Metano Tienen obus Glacio Glacio tiene argón Mira, ¿ves? Atrox tiene Helio, metano, nitrógeno Y azufre Helio tiene Atrox tiene Tres Atrox tiene Tres Atrox tiene Tres Atrox tiene Tres Y nosotros tenemos Son en total Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Aquí tenemos dos ¿Cuál no tienen ahí? Azufre No, helio ¿Puede ser que sea helio? A ver Helio, helio, helio Atrox Atrox no Tiene helio, metano Y azufre Helio, metano y azufre Helio Azufre, metano Le faltaría el argón Argón no tiene Vale, pero bueno Eso Esto Es que ahora podemos hacer una cosa muy chachi A ver Nos vamos a uno de estos ¿Quién tiene helio? ¿Quién tiene helio? No, ¿Quién tiene ¿Argón? Glacio solo tiene argón Pues nos vamos a Glacio Nos vamos al otro sitio Pero claro, necesitaremos un RTG Y más hierro Eh, necesito hierro Eso es verdad Me vendría muy bien conseguir hierro Vamos a pillar con toda la chatarra Luego voy a pillar hematíes Hematíes ¿Cómo coño se llamaba? El hierro sin Sin procesar Hematíes Refinada Pues eso Lo que yo decía Vale Eh Quiero hacer ahora hidracina Chachi Quiere Puede hacer dos de hidracina Completas Ahora habrá que ver cuánto gasta por cada viaje Lo cierto es que es mucho más cómodo llevar hidracina Que llevar lo otro Aún así He intentado traerme el coche para acá Y me he perdido otra vez Bueno, creo que ya lo había comentado al principio del vídeo Pero bueno, eso Que soy imbécil No hay manera de encontrar nunca el camino Para volver Cuando no quiero volver vuelvo Y cuando quiero volver no vuelvo Vale, entonces Si yo ahora hago esto así ¿Esto hace algo? Se queda ahí puesto y ya está O sea, lo consume directamente desde ahí Hombre, pues como conexión de combustible No es muy fiable, eh También os lo digo Pues yo que sé Imagínate que pasa cualquier cosa Se sale disparado y no se conecta Y se desconecta y te queda sin combustible Ya nada A vagar por el espacio Sideral Vale Pues tú aquí Vale, pues necesitamos El RTG No vendría muy bien poder hacerlo ¿Qué más podemos investigar? Tenemos 4000 bytes ya O sea, sin haber hecho nada Tenemos 4000 bytes Maravilloso Espectacular Genial Pues nada Creo que lo vamos a dejar ya por aquí Voy a ver Otra vez Voy a intentar acercarme A ver si consigo encontrar El maldito coche Y traérmelo para acá Analizador de terreno Vale, pues nada más En fin Yo que sé Tenemos que hacer Quiero hacer un RTG Un Un primero un oxigenador Nos vendría bien a hacer uno Que de hecho Lo voy a ir haciendo Fuera de cámara Seguramente Y me tengo que hacer el RTG Como mínimo investigarlo Y luego conseguir hacerlo Que eso nos va a llevar tiempo Para eso necesitamos los gases Y para hacer los gases Pues me dejaré Todo más o menos preparado Vale Incluso una plataforma Tal Todo más o menos preparado Para que cuando En el siguiente vídeo Sea viajar a A Atrox Y a ¿Cuál era el otro? ¿A Glacio? ¿Era? Glacio que tenía Argon Y Atrox que tenía Los otros tres que nos faltan En Atrox Si de verdad está Eso también ¿Sabes? Lo ideal sería montar Tres Tres condensadores Homoféricos Uno que recoja el Y otro metano Y el otro azufre Porque nitrógeno Y hidrógeno Lo podemos recoger aquí ¿Sabes? Hidrógeno y nitrógeno Lo tenemos aquí Y nos falta el argón Que solo está en glacio Bueno que solo lo tiene glacio Igual lo tiene alguno más Si mira por ejemplo Aquí en Besania También tenemos argón Pero bueno Hidrógeno y nitrógeno Y argón Pues macho Nos vamos a uno Que solo tenga eso Yo que sé Y aparte Tenemos titanita Tenemos titanita y matí O sea que en glacio Podríamos Mientras se está haciendo argón Podríamos entretenernos Un poquito En recoger recursos Que tampoco estaría mal Así que nada más chicos Lo dejamos por aquí Voy a meterme aquí Y así guardo Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos Adiós Adiós Gracias.